¿Qué es la investigación de la Junta Departamental? La responsabilidad de generar hoy, y por eso nuestra visita, la anuencia que ha solicitado el Ejecutivo Departamental para recibir la embarcación que hoy visitamos, en la medida que se llegó a un acuerdo con la empresa Mainter, que había sido en definitiva la responsable de la entrega de la embarcación anterior, que como todos saben, fue parte del resultado de una licitación con recursos económicos del Ministerio de Turismo, recursos económicos de la administración anterior de la Intendencia de Paysanduy, que nos habían entregado una embarcación que no reunía los requisitos. Inmediatamente cuando la gestión del Intendente Olivera toma conocimiento de esta situación muy penosa y muy grave, además, porque incurre en responsabilidades, no solamente para la empresa fabricante, sino también para los funcionarios que autorizaron esto en la administración anterior. La Junta Departamental también dispara una investigación, en la cual, obviamente, todavía las conclusiones no las tenemos, porque parte de lo que vinimos a hacer hoy es parte de esa investigación, a la cual nosotros, obviamente, después vamos a estar informando. Pero lo que nos alegra y nos gusta decirle a los anduceros, a los anduceros todos, que hoy Paysandú va a tener una embarcación de turismo, de paseo, que está en las condiciones de seguridad, de compromiso con el medio ambiente, y además reúne las condiciones de seguridad operativa que, obviamente, originalmente en el pliego licitatorio se habían fijado, porque las condiciones estaban en el pliego, lo que pasa que a la hora de haber recibido lo que se recibió, que fue la lancha Río de los Pájaros, que se tuvo que devolver a la empresa, habían entregado otra cosa. Y no fue, lamentablemente, no fue verificado. Las condiciones, naturalmente, de esta embarcación hoy, de acuerdo al instructivo técnico y a también las condiciones de fabricación, reúnan las condiciones originales del pliego licitatorio, por lo tanto, tenemos entendido, por lo que hemos conversado también con los seguidores que integran la Comisión de Turismo, vamos a estar dando la anuencia para que la Intendencia Departamental pueda concretar esta operación, que implica que no hay un solo gasto, no hay un solo peso de inversión del que ya se hizo en la pasada administración para recibir esta embarcación que, vuelvo a decir, cuenta con todos los elementos de seguridad y también, no solamente los indispensables, aún más allá de los indispensables, y que en este momento podemos adelantar que vamos a estar recibiendo en las próximas horas. ¿Cuándo estaría dándose esa audiencia, esa anuencia necesaria? La anuencia va a estar dándose el día viernes. Obviamente, nosotros ya le vamos a estar adelantando a la administración que vinimos, que cumplimos con los requisitos que, obviamente, los ediles habían planteado. Lamentablemente no pudimos navegar porque el, iba a decir el vuelo, pero mejor dicho, la navegación de pruebas ya se cumplió por parte de los técnicos y de prefectura, así que, obviamente, será para la inauguración en que, obviamente, vamos a estar abordándola junto con los ediles que integran la Comisión de Turismo y también con las autoridades del Ejecutivo Departamental. Pero esto es lo importante a recalcar. Acá esto no le costó un solo peso al gobierno departamental, no le costó un solo peso a los contribuyentes de lo que ya se había invertido. Y es una forma de mostrar que, si las cosas se quieren hacer bien, se pueden hacer bien. Lo único que hay que tener la actitud y el compromiso de querer resolverlas de esa manera.